Una invitación a iniciar la celebración de fiestas patrias, aprendiendo y bailando nuestro baile nacional, es la que formularon a toda la comunidad la Agrupación Cuequera y Folclórica de Punta Arenas, junto a la Municipalidad en el contexto del Día Mundial de la Cueca. El encuentro denominado Segunda Jornada de la Cuecatón, que se llevó a cabo este sábado 14 de septiembre en el Liceo María Betty, comenzó a las 14 horas. La Presidenta de la Agrupación de Cuequeros y Folcloristas de Punta Arenas, Elizabeth Contreras, dijo que cerca de 35 parejas de cuecas participarán del evento, donde señaló sentirse muy feliz de que se incentive cada vez con mayor fuerza nuestro baile nacional, sobre todo con los estudiantes. Digamos, haciendo actividades cuequeras y eso es muy bueno, eso es factible, eso es positivo para los niños, para incentivarlos, porque esto es nuestro y esto no tiene que morir, y no solamente en el 18, de verdad debe practicarse todo el año, como lo hacemos nosotros y los clubes de cueca que están asociados a la Agrupación de Cuequeros. Así que súper contento igual, gracias a los medios de comunicación por la difusión, que son ustedes un pilar pero fundamental en esto para poder llegar a cabo nuestras actividades. El evento cuequero contó con el apoyo de la Unidad de Gestión Cultural del municipio local y reunió a diversos grupos exponentes de nuestro baile nacional, aplicándose a todos los bailarines de cueca que quisieron participar. La entrada fue liberada y abierta a toda la comunidad que pudo disfrutar de esta fiesta hasta las 21.30 horas.